Hola chavos, ¿qué tal? Les traigo algunas actualizaciones de Café con Lentes, el servicio que ofrecemos para acercarlos a la industria de videojuegos de parte mía y de Jorge Suárez. Si quieres información completa al respecto, no se te olvide ver el video que publiqué hace unos días. En primer lugar, les digo que estamos leyendo todos sus comentarios y seguimos avanzando para ir mejorando mientras avanza el desarrollo del café. Muchas gracias a todos los que se han inscrito en verdad. De concretarse las 500 suscripciones, en serio que esto podría ser una muy buena puerta para conectar a varios creadores de contenido. En base a sus sugerencias, hay personas que dicen que no les interesa tanto la industria de videojuegos, pero aún así quisieran apoyar a los creadores de contenido como yo. Para eso, hemos agregado una opción al final donde por 13 pesos al mes, pueden ir a los juegos de los betas que hagamos o simplemente pueden apoyar a los que estamos detrás de esto. Una cosa que me gustaría decir a los que ya están inscritos, es que estamos enviándoles mails personales para informarles cómo acceder a nuestro grupo de Facebook, para que nos hagan sus preguntas que responderemos cada mes en video. Igualmente en este grupo es donde damos acceso a nuestros videos extras, betas de videojuegos o información de la industria en general desde nuestro punto de vista. Así que si no han visto cómo entrar al café, por favor revisen sus correos en la bandeja de entrada o en la bandeja de spam. Es importante aclarar que una vez que pagan, el servicio empieza a correr, y desde ese día reciben su correo de confirmación de pago. Desde ese día pueden acceder al servicio. Justo desde ese día puedes aprovechar a preguntarnos lo que gustes en nuestra página de Facebook. Así que mes con mes los motivo para que aprovechen al máximo. Les recordamos que nuestra landing page tiene una sección donde si tienen dudas sobre el servicio o cómo funciona, pueden enviarnos su correo electrónico y a manera de newsletter, les enviaremos toda la información que creamos necesaria para que no tengan dudas de cómo entrar al servicio. Les recuerdo que Café con Lentes es un servicio que hacemos para contestarles sus dudas de manera directa en cuanto al desarrollo de videojuegos se refiere. De momento solo estamos Jorge Suárez y yo, pero esperamos que más de los muchos expertos que tiene el país se nos puedan unir para darles un punto de vista más variado. Una cosa más, no todos los usuarios de Inspector Geek tienen dudas al respecto de desarrollos de videojuegos, pero estoy seguro que ustedes conocen a más de uno que sí las tiene, por lo que les pido de favor que los inviten al servicio y prueben lo que es tener a alguien que les conteste su duda directamente a manera de video. Es probable que estén ustedes en una escuela de programación y diseño, de esas que están fuera de las ciudades grandes del país y de alguna manera se quieran integrar a la industria de videojuegos. Estoy seguro que a más de uno de ustedes les interesará este servicio. A la gente que es de Latinoamérica y le puede interesar nuestro punto de vista aunque sea solo del lado de México, también espero que puedan entrar al servicio. Por último, si estás en alguna escuela de programación, de diseño o incluso de desarrollo de videojuegos dentro de Guadalajara, y les interesa saber más sobre este servicio, por favor envíenme un mail a efrenarroba.caraculta.com. Si les interesa, podríamos ir a dar pláticas directas en su escuela sobre el servicio. De hecho, cualquier duda que también tengan sobre el servicio, me pueden enviar un mail directamente y trataré de contestárselas personalmente. Recuerden que esta es una suscripción mensual, y entre más personas entren mes con mes, vamos a seguir mejorando el servicio. Si llegamos a los 500 suscriptores, nuestro plan sería salirnos de Facebook y hacer un sistema más complejo. Como todo, esto tiene un precio, pero entre más personas agreguen, vamos a poder hacer lo posible. Aun así, en nuestras posibilidades, vamos a hacer todo lo mejor que podamos para contestar sus dudas y mes con mes tenerlos satisfechos. Bueno, los seguiré manteniendo informados. Hasta luego.